Costaballena buscará la clasificación a la siguiente ronda del torneo de Copa de Fútbol Sala Femenino este domingo cuando a las 11 de la mañana se enfrenten en el proyecto gol a las muchachas de 13 Ríos. La victoria o un empate le da el boleto a las del Sur. Nos guardamos la clasificación, por lo tanto aquí el que pierda este partido prácticamente quedará sin posibilidad de avanzar, quedará eliminado. Nosotros Costaballena jugó el empate en las camas, ya que tenemos 6 goles más a favor que el equipo de 3 Ríos. Costaballena llega a este partido con 7 puntos, con una cuota goleadora de 18 anotaciones y solo 9 en contra, después de 4 partidos disputados. Nosotros queremos ir por la victoria para poder pelear por esa segunda plaza, que de momento la tiene el equipo de Copa de Fútbol Sala Femenino. El entrenador de las muchachas, que representan a la zona sur, tiene claro la importancia del compromiso que tienen el domingo. Para nosotros es una final más, la tomamos con toda la seriedad del caso y el respeto que hace nuestro rival, nuestros amigos de 3 Ríos. Pero bueno, nosotros queremos ir por la victoria y estamos trabajando para eso en los entrenamientos para poder conseguirlo. En este torneo Costaballena tiene dos victorias, un empate y una derrota.